Música Huellas dicen que hay ayer y quedará Son las que el mañana revelan Tantas veces estás detrás de la señal Deja pita que te enseñarán a andar Solo sé que esta vez corriendo tal vez Música 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 Molina Ugarte a nuestras espaldas La bombonera roja claramente marca que el Huellas de hoy Hace referencia al Club Estación Y precisamente con un personaje de la historia del Club Estación Con un culturista del Club Estación Como Fernando Arguello Stamos Primero que nada Fernando Esta en definitiva es tu casa Y hoy no es el sentido figurado Así que le agradezco por abrirnos la puerta Y por atendernos aquí para esta entrevista Bueno, en los órdenes muchas gracias Con la nota y bueno Bueno, vamos a repasar un poquito en una charla Que espero te vaya distendiendo a medida que la vayamos haciendo La idea es repasar tus comienzos ¿Cómo fueron aquellos primeros tiempos en Estación? O primeros tiempos en el barrio O primeros tiempos relacionándote con una pelota? Y el arranque mío fue El babi full fue todo en parroquia Y al terminar parroquia Los mismos técnicos que justamente dirigían los babi Y nos trajeron para acá para el club Y ahí fue el principio Deje de por acá ¿Cómo fue aquella primera época El relacionamiento primario con la pelota? Imagino que acá estaba lleno de campitos Y acá aquí jugaba bastante Sí, sí, lógico Yo vivía a cuatro cuadras de la cancha Imagino que generaba Flor y Gullini Y ahí era todo campo prácticamente Lo que hoy no hay Lo que faltaría para meter fútbol Es el campito Ya no hay Los sistemas de esos campitos Y de ahí prácticamente Yo qué sé Pasábamos o en el campito O acá en la cancha En las prácticas El día era la pelota ¿Todo el día jugando a la pelota? ¿Y de chiquito ya veías una atracción especial Distinta quizás a la de algunos de los pibes Que estaban en el barrio? Sí, sí, lógico Había una diferencia capaz Uno era No sé por qué Pero creo que una pelota Era llegar de la escuela Y tirar la túnica Y salir a buscar la pelota Era yo qué sé Como una pasión de chiquito Que ya uno tuvo ¿Y en aquello de la escuela Te revolvías O ya veías que la pelota Era lo único? No, no, no Bien, bien Los estudios Gracias a Dios Bien Hasta que dejé Incluso hice parte del liceo También dejé Cuando me salió trabajo Justamente acá en el Molino Mi viejo me había conseguido Y ahí dejé los estudios Y entre el trabajo de ahí Y la cancha Era el diablo Bueno Y aquel jugador Aquel niño Tenía acá en el barrio Imagino a muchos Que también terminaron jugando En la estación Pero de chiquitos ¿Quiénes andaban en la vuelta? Y de acá Y la mayoría Debe decir Que prácticamente de parroquia No es como ahora Que los gurises de parroquia Van a parar La mayoría de los clubes De mina De ahí ya venían Creo que Si éramos 10 Veníamos 9 Por ejemplo Entonces siempre estuvimos Ahí en contacto Uno con otro Y Bavi Fútbol Y la inferior Y acá A los últimos Y después de primera Sí se empezaron a desperdicar Y por distintos motivos Se fueron algunos de acá Son 61-62 Por lo que prácticamente Hasta toda la década de 60 Y parte de la 70 Estuviste en parroquia En parroquia Y en aquel parroquia ¿Cómo era aquel parroquia? No De los recuerdos Que le quedan a uno Buenísimo Vamos a decir Parroquia Fue el primer paso Que se dio en la pelota Vamos a decir Y Te voy a decir Que en grupo Como acá Lo mismo Era Buenísimo Pasábamos más metidos En la casa Del padre Manolo Vecino Que era el técnico Una familia Vamos a decir Como fue la estación Y ahí Ya en la cancha chica ¿Por dónde andabas? ¿Dónde te sentías mejor? No En Babifú Jugaba como lateral Cuando llegué A la estación Acá en el inferior Y me empezaron A meter de volante Ahí A veces jugaba de nuevo Y ahí Ya me quedó Esas posiciones No cambié más ¿Y cuál era la característica De aquel Fernando Rivera? ¿Era un jugador rápido? ¿Un jugador talentoso? No Era Yo qué sé Me gustaba llegar Al área contraria Me gustaba jugar más Buscar siempre Al compañero mejor ubicado No No había grandes secretos Era Aparte de lo que pedía el técnico Lógicamente Después las cosas de uno Salían solas Así que El lateral Para llegar al área complicado En la alcance Estaba todo bien Pero cuando llegaste Ya viste que era la tuya Sí, sí El lateral acá no Gracias a Dios Ya me dieron otra ubicación No jugué nunca El lateral acá Bueno Cuando llegaste acá ¿Con quién te encontraste? ¿Quién de los primeros técnicos Que tuviste en el inferior de la estación? Y como te decía Los técnicos Era Manuel Vecino Me acuerdo Palacio en tercera Y después fueron cambiando Pero generalmente Fueron ellos La carrera mía En el inferior Fueron ellos Los técnicos Porque Tuve La fortuna De subir enseguida Primera Con 15 años Y fue Un par de años En el inferior Claro En el inferior Es una carrera muy corta Para vos Como para buena parte De los jugadores De los jugadores De los jugadores De los jugadores Pero de aquellos años En el inferior Donde ibas mechando Imagino Jugar en primera Y en juveniles ¿Se dio algún logro importante Con la estación O estaba lejos? Llegamos Jugamos Un par de finales En tercera Creo que fue Y una en cuarta Pero no Títulos Creo que no No se llegó Más adelante Sí lograron títulos Pero Pero Apareció algo lindo Que fue la convocatoria De alguna selección juvenil Seguro El mismo machín Que me dio la oportunidad De votar en primera Fue quien me citó Al año siguiente Me citó A la primera juvenil ¿Y qué era para vos La experiencia De alguna manera Pasar las fronteras Del barrio Y salirte a la selección? Y es lo novedoso Creo que hoy Lo que hoy Los gurises No sienten Eso tanto Capaz que uno Cuando aquello Soñaba Llegar a primera división No tan rápido Como se me dio Pero Hoy en día Capaz que los gurises Esa ambición No la tienen Un grupo grande De repente Hay uno o dos Que tienen esa ambición De jugar en primera Y hacer una carrera Capaz que por motivos familiares Generalmente Bueno ¿Y aquella selección? ¿Jueven y con quién la compartías? Uh Había mucho De la segunda Me acuerdo de una cantidad Pero de la primera El Quicho estaba El Hugo Martínez Muchachos jugando No me acuerdo También jugaban muy bien Y después De esa selección Juegan y no me acuerdo La primera No me acuerdo casi Pero de la segunda Sí un montón Se jugó en CD Fija Me acuerdo De ese campeonato En 33 Tuvimos 10 días ya Aparte En todos los cuadros Había jugadores Inclusive que llegaron Al profesionalismo Creo que ese año Ya fueron Directos ¿Te acordás de alguno Que la moviera bien? Y en Rocha Jugaba El Chueco Méndez ¿Cómo no? Fue jugador en Colombia Jugaba Dalton Canelones Gonzalo Madrid Era el capitán De Maldonado Cuando es No es juvenil Yo creo que Representante de Ecuador Y para Vos cuando te medías Ante ellos ¿Te veías En igualdad de condiciones? Sí No, no No había En aquellos tiempos No había Grande diferencia Creo que la selección De nosotros Era buenísima También Hubo un pequeño problema Que sobre la hora De viajar al campeonato Hubo un cambio técnico Mucho bueno Fue La Rosa Y Miguel Abreu Al frente de nosotros ¿Y cómo Cómo le fue a aquella selección? Y aquella selección Si mal no recuerdo Creo que Terminó tercera Creo Creo que tercera Pues sí Bueno A los 15 años Llegó la etapa Que quizás Más te identifica La de El debut De la estación ¿Cómo lo recordás El momento Donde Alguien De quien Les podamos hablar Porque sé que Es muy importante En tu vida Como Machín Te convocó ¿Cómo recordás Aquel momento Cuando te llamaron Para jugar en primera? Y creo que fue Bueno lo esperábamos Cuando estaba jugando En la cancha De La Valleja Yo en inferior Y dieron el cambio Y me sacaron Y nos venimos Para la sede Acá Que comían acá Siempre los jugadores Y cuando me llegó Fui para el estadio Ahí lo más bien Cuando dio el cuadro Me nombró Que estaba jugando Hasta yo me sorprendí Aparte en ese tiempo Había jugadores En la estación Con trayectoria Eran tiempos Que no es como ahora El de primera Tiene 8, 9 gurises 17 años Y entonces Era toda gente Grande, mayor 30 y pico Eran pocos Los gurises Que andaban en la vuelta ¿Y cómo era Jugar contra hombres Sabiendo que de alguna manera No dejabas de ser Prácticamente un niño? ¿Tomaba conciencia o no? Sí Veía Mejor el debut mío Fue contra Alguien que Yo qué sé Le había recibido De los mejores 5 cubos en Mina Creo que fue El Patioquí Claro En ese tiempo Seguro Eran todos Tipos grandes Ya hombres Pero bueno Se hizo lo que se pudo Creo que ese partido Le ganamos 4 a 2 O 4 a 3 ¿Jugaste del vamos O se tocó la junta final? No, no En 3 jugando Contra Baralín En 3 jugando El primer partido En 3 jugando ¿Y las sensaciones? ¿Las pelotas que tocaste? ¿Los recuerdos que te quedan de cotejo? Sí Era Yo qué sé La maña de uno Y de andar Gustavo andaba con la pelota Lógico Era Imagínate Tenía marcarse un tipo de esos Sabía que era un tipo que iba fuerte Que no No, no No era No era que Juajuar Pero Menos mal que se salvó El examen bastante bien Un poco atrevido ¿Te tenías que tirar alguna? Sí, sí Lógico Fui chico Yo tenía costumbre Ya Después Después Fui pulido Otra cosa Pero Cuando chico Me gustaba gambetear Y todas esas cosas No había Pero bien, creo que bien Está bien Sin dudas que Fueron los primeros pasos Que dio Fernando Hernando Rivero En una Cancha de fútbol Llegando al primer Estación Nosotros rápidamente Gamos una pausa Y nos metemos después de lleno En lo que fue Esa carrera por estación Que lo tuvo muchos años Que lo llevó A un título más adelante Pero que además Lo identificó mucho Con esta casa Con la Bombonera Roja Y con el barrio Con el club Atlético Estación Pausa y ya volvemos Dentro de la cancha Ya estamos Donde Bueno Fernando Tuve la posibilidad De lucirse bastante Aquel campeonato Debutaste En primera de estación Y después Ya ha continuado Hasta Unos cuantos años más Si La verdad que si Si Después hasta casi Los últimos Trasquetes Como así Si Si Estuvo continuo Bueno En aquel campeonato Como le fue Obviamente Guaraní campeón Que jugaran Contra Contra el campeón Pero Eran quizás estaciones Que se armaban bien Pero no podían Terminar de definir ¿No? Si Si, si Era complicado En aquel entonces Creo que había Un montón de cosas Que no No daban Para Para decir Se va a pelear El campeonato Generalmente aquello Era más complicado Por el asunto De que Estábamos siempre pendientes De no descender Porque era Dos ruedas Todo contra todo Y no Era la preocupación No descender Y cruz de estación Un tiempo Que era Subía y bajaba Y subía y bajaba ¿Y por qué le pasa eso? ¿O le pasaba eso A un club como estación Con la historia que tenía? Con el barrio Que tiene detrás Y demás Sí, esa es la pregunta ¿Qué pasaba? ¿Buenos jugadores había? Había Buen plantel Buen grupo No sé En la cancha No se daban las cosas O los otros Estaban mejor preparados O había más equipo En otros cuadros Bueno y vos Dentro de esa estación ¿De a poco Te fuiste dando cuenta Que el puesto En la mitad de cancha Un puesto importante Ahí En la contención O creación Iba a ser tuyo? Sí, sí Había A pesar de Buenos muchachos Buenos jugadores Se fue dando Que me fui afirmando De titular Y Seguí Te metí Pasaron los años Subían, bajaban Subían, bajaban Pero Tocó aquel año 84 Donde Finalmente Se pudo dar algo Que no sé Si antes del campeonato Lo tenían como objetivo No, no El objetivo Vamos a decir Arrancó en el 83 En el campeonato de la B Cuando se ganó Y cuando se subió Se salió campeón En la B Y para el 84 Hubo un Desbante Vamos a decir Se dieron Creo que 18 pases En el club Se fueron casi Vamos a decir Los referentes No quedó ninguno Machín subió Todo Burice joven Y se arrancó A trabajar Para el 84 Y bueno Y ahí ya se sabía Que era subir a primera Y al año siguiente El objetivo Era pelear El campeonato Que se habían campeones Sí, sí El objetivo ese Fue de arranque Con todos los Burices De acá Porque la mayoría Generalmente Todo Creo que vino Andrea Viegas Hace años En el 84 Y rompado De manera No eran todos Burice de acá No había más ¿Y eso es positivo A la hora de buscar Un campeonato El no tener tantas figuras Pero el tener gente Que se identifica mejor La camiseta Y no se es positivo Y no se es positivo Creo que ese año Se trabajó muy bien Creo que En la parte física Estación Era consciente De que Llegaban a los segundos Tiempo Y tenía más restos Que los contrarios Se basaba ahí Y bueno Comenzando por lo que fue El año anterior En la B Se fue ganando a poco Arrasaron en aquella V O fue complicada también Porque las V eran Campeonatos duros No Fue peleado No fue así Como sucedió en el 84 Que faltando dos fechas Fuimos campeones Pero Fue peleado Porque aparte de la B Desde el 83 Fue peleado Campeonatos duros Era eso De la B ¿Qué recordás Como partido difícil Por ejemplo Como anécdota Para contar de aquel año En aquel entonces Creo que eran Partidos Muy bravos Era central Estaban en la B Se complicaban a veces Porque como veían Que el equipo Nosotros Era Vamos a decir No el candidato Pero el que tenía Mayores chances Entonces Se complicaba Con algunos equipos No era parejo Para todos Ganaron la B Van a jugar El campeonato de primera Y ustedes Pensaban En lograr Aquel campeonato Pero en qué momento Se dieron cuenta ¿Cuál fue algún partido Que recuerdes Que digas Donde bueno Acá si estamos Definitivamente Como para pelear Y mirá Yo creo que Cuando se sacó Una cierta Diferencia en puntos Fue que Vimos que Podíamos resistir Los embates De lo contrario Que el Sportivo Creo que era El que venía más cerca Incluso hay Un hecho Que pasó Un sábado de noche En el Sansón Ahí se hizo Una comida No me acuerdo Y al otro día Y al otro día Jugábamos justo Con el Sportivo Creo que venía Dos puntos No podía dar casa Y te imaginas Un sábado de noche Ahí Y justo en la noche No sé Si el de arriba Se acordó De nosotros Hizo caer Una gota Y teníamos El delegado De nosotros Era Luiseli Napa El Tarro Viejo Y el Tarro Con esa garuga Aprovechó Y se sorprendió Ese partido No sé Qué iba a pasar Al otro día Si se jugaba Ese partido Vinía Sportivo A dos puntos Nosotros Y ahí fue Que aliviamos De vuelta Ya quedó Para el último Cuando jugamos Con el Sportivo Ya estaba liquidado Se pasaba Para el final Se pasó Para la última fecha Lógico Entonces ahí ya Si nosotros Con Granjero En el estadio Seríamos campeón Dos fechas antes El último Era Sportivo Pero ya estaba Terminado el campeonato Y más allá De ese partido Con el Sportivo Que estaba liquidado ¿Otro momento Del campeonato Algún gol Particular Que recuerdes Hechos Desde aquel año Para repasar El gol Creo que fue Con Wander Uno que me acuerdo Wander De aquel lado Un tiro libre Sobre aquel sector Allá Del área El área grande Afuera del área grande Al segundo palo A Raúl Montedio Que nos arrancaron Desde abajo Nos sacaron Dos goles Ventaja Creo que fue No me acuerdo Si ganamos 3 a 2 Terminó empatado Ese partido Creo que fue Un partido Que se complicó Que también Ese gol Me acuerdo Que fue el empate No me acuerdo Si se ganó Ese partido Terminó 2 a 2 Siempre se dice Que un equipo Para ser campeón Tiene que tener Determinada cantidad De cosas ¿Qué tenía Esa estación Para quedarse Con el campeonato Tanto en el entorno Como en la integración De jugadores Como en el propio técnico? No, no Tenía una gran ventaja Los comachín Prácticamente Faltaba decirnos Que comían Lo contrario Cuando entraba a la cancha Sabía Cada movimiento Aparte el grupo Buenazo Creo que Sin temor a equivocarme Es el mejor grupo Que integramos Y después La unión Que teníamos nosotros Que nos quedábamos En la cantina Que hicíamos torta Y alguna Pasábamos Y era la unión El grupo Como tiene que ser Como es ahora Este grupo Que tiene Pablo Si no hay unión Por más que tenga Fenómeno Es imposible No sirve de nada Tener un fenómeno Que reste al grupo ¿Recordame aquel equipo? ¿Cómo jugaba? Y aquel equipo Jugaba José Lo Cabrera Negro Alegre Andreno 84 Andrés Gaviega Rambau Joao Lever Albert Silveira Javier Umpierre Chicharra Morín César Capi Alejandro Marín Los Pou Los dos Pou Oscar Estefan El Caballo Que es uno de los propulsores Nuevo Vestuario Club Y demás Sergio Fraccia Los Gastanbide El grande En el 84 Estaba el golero Después vino El chico Que fue una deportiva Un grupo de ahí Creo que no salía de eso Un buen grupo ¿Era todo gente Experiente O por ahí Había alguna Voz cantante Dentro del equipo? Y Experiente Vino Andrés Te digo Ese año Andrés Gaviega José Lo Era el mayor Más gurizada Toda Chicharra José Lo Andrés Y el chicharra Lo demás De edad Además Todo gurises Todos gurises Jóvenes De 20 años Incluye Cuando se juega El partido Con granjeros Cuando de alguna manera Se obtiene El campeonato ¿Qué viene A la memoria Después de tantos años Que hagan el barrio Sin pensar Tan siquiera Que estaba al alcance Un título? Te imaginas Hacía 30 y pico de años Que no lograba Ser campeón Y la alegría inmensa De sentir la satisfacción De haber cumplido La meta Se logró Porque fue lo que se trazó Desde el comienzo Y ese partido Con granjero Me acuerdo mucho Porque el cuarto gol Lo hice yo De cabeza Me acuerdo En los últimos minutos Se habían puesto 3 a 1 No estábamos Se pusieron entrega a 2 Creo que Pasa por eso ¿Y ese gol? ¿Ahorita este? Sí Casi me mato Ese día de ese gol Contame Porque justo Tira al centro El chicharra Y creo que estaba yo Y no me acuerdo Quién más El área más No había nadie Estaban todos En el meter a la cancha Por el contrabol Pero fue algo Cabeceo Hago el gol Y salgo a gritarlo A la tribuna Y el chicharra Así delante mío Enfrente a la tribuna Del estadio Y cuando me le voy a tirar Arriba así Se agacha el bobo Y paso por arriba De él Caico hecho una torta Eso Lo cómico de eso Más allá de la alegría Me podía haber partido la cabeza Porque estaba re feliz No pasaba nada Un pierna orden Sí Se agachó justo Y gorda Está Buenazo Bueno ¿Y el festejo? ¿Cómo fue? Acá No, no Esto acá fue Está loco Creo que fue Un coño gitano Sí, sí Algo similar A los muchachos Ahora del 2009 Imaginar Todos los fenómenos Que había Aparte Hay que creer Y reventar Si el equipo anda bien Te acompaña a todo el mundo Si las cosas no van Vea un poco acá Que están siempre Al pie del cañón Siempre es difícil Mantener un equipo Y que se prolongue En el tiempo Ya al año siguiente La cosa no se desarmó Y sí Supuestamente Había Palabra y comentario Que sí Que el grupo seguía Iba a ser Podía haber logrado Un título más O dos No sé Pero como hubieron Unos problemitas ahí Se desarmó la cosa No se siguió Con el mismo Como que se paró No hubo más afán De seguir con lo mismo Es difícil Mantener repetido En nuestro fútbol Se hace complejo Le pasó al equipo Al 2009 Pero en aquel momento Está con problemas Del equipo ¿No? Sí, sí Hubo un problema Sí, me acuerdo Que fue No sé si hubo un problema Con Machín Con el Everwell Fue un problema Que empezó una camiseta Y después no sé qué No querían jugar más con él Y esto que el otro Y pasaron esas cosas Y ahí se desgranó Lo que era el grupo Y ya Machín No dirigió más Y ya no se pudo Volver a repetir Un campeonato Por unos cuantos años Sí, sí, sí Y ahí se paró Bueno Hasta el último Ahora que lograron Los muchachos No, no Es el tipo No Cuando hubo más Tuviste que ir Para otros equipos ¿No te quedó otra después? Y fui a Iguá Fui a jugar yo Después de eso Fui a Iguá Y volví en el 90 A La Delicia Y ahí cambió Con La Delicia Y después En el 95 96 Fue Sportivo ¿Qué recordás De ese campeonato Con La Delicia? Ah, maravilloso Toda la gente Es como acá Yo siempre digo La Delicia Es como estación La prueba está La Delicia Siempre Se le van jugadores Y mete recambio Y cosas Tiene ese club extra Aparte de gente Barrio No, ese año Maravilloso Gente buenísima Sin ninguna duda ¿Y en el Sportivo estuviste hasta él? En el Sportivo Fue un año y medio Yo nomás Un año Un año y medio Cuando fue Machín Cuando jugó La Copa del Club Que lo eliminó Cuadro Varela Que creo que fue Después de ser campeón En el 95 Seguro Después de ser campeón Y ya estaba Eran los últimos cartuchos Que te quedaban Sí Ya ahí Después El DG mío Fue el DG En Barrio España El padre de Gonzalo Pizorno El Pipo Una vuelta Nos encontramos Y me pidió Que quería armar Un cuadro Para subir No sé qué Y no está lloviendo No tengo problemas Y ahí dejé Y ya después No me daba mal La rodilla Y yo no Pará ¿Por qué no? La ha contado Muy rápido A la carrera Se ha ido Bastante rápido Más allá De ese año 84 Pero falta La selección De La Valleja Y profundizar En distintas cosas Dentro de este club Dentro de esta acción Que lo han llevado A ser para Mucha gente Uno de los principales Referentes de este club En los últimos tiempos Nueva pausa publicitaria Ya volvemos Ya dentro de la sede Del Club Estación Continuamos con Fernando Rivero Nando Hablamos mucho De Estación De los pasajes Por los distintos equipos Pero Entre medio De todo eso Como siempre pasa Con el jugador Que se destaca Llega el llamado A la selección De La Valleja Sí, así fue Ya enseguida Del debut En primera El año siguiente Creo que fue ¿Con 16? 16 Sí, creo 16 para 17 Fue la primera Juvenil También machín Praticaban acá En la cancha Me acuerdo Acá para la Juvenil Pero después Para la mayor No, la mayor Fue más adelante Se dio un partido Acá con 33 Creo que fue Jugaban con 33 Y había Varios expulsados Creo que ahí Machín Y veías Por ahí Que la chance De aparecer En la selección mayor Estaba Son cosas Que generalmente No esperaba Por más que Estés en un buen momento No lo esperaba Pero bueno Se dio Y bienvenido A ser Bueno También Machín Es presente En una convocatoria De la selección mayor Y cómo fue Llegar a la selección mayor Donde ya es otra cosa Porque Ahí están los mejores Sí, generalmente sí Pero digo Estaba en la Juvenil Creo que fue yo Había terminado recién Juvenil Que se jugó Creo que fue En el campeonato De la selección Y también hubo Decepciones Como siempre hay Gente que no viene Que no puede Y por ahí Se me dio Y bueno Me llamó A esa selección Estuviste en una época Que no fue De las mejores De la selección A veces pasa Que los rivales Andan bien Que por ahí Las cosas acá No se hacen bien Pero bueno En los años Que le tocó jugar En la selección El título no se dio No No, no Incluso creo Que estamos Estuve en una selección Que creo que fue La que logró Un punto solo En el campeonato No, no En la selección La verdad que No, no Fue más bien Para el olvido Pasajes por selección No fueron Bueno, pero ¿Qué es jugar En la selección De la Valleja? Te repito Como te decía hoy De Burice Que no tienen ambición Hoy en día De llegar a primera Como era antes Que estaban deseando Andábamos a una vuelta A la cancha Mirando a primera división Para ver si Si algún día Podíamos hacer algo Nosotros ahí adentro También Y juega en la selección Creo que Porque juega Como todo deporte Es lo máximo Conoce la camiseta Del departamento Debo ser lo máximo Y de aquellos partidos En la selección ¿Cuáles son los recuerdos Que te cuidan? Y recuerdo Siempre los lindos recuerdos Son de la amistad Que hacen Con todos los muchachos Que la integran Que hoy en día Los encontran en la calle En una sede En cualquier lugar Y te ponés a hablar Con ellos Y siempre se acuerdan Por más que en el campeonato Las cosas no se dieron Son cosas lindas Que se viven En un grupo así ¿Y de los partidos? De los rivales? Y también Son cosas Medias foleras Recuerdo Que siempre Hago como anécdotas Fue cuando Los líos Con los machines En rochas Que acá Acá me acuerdo Que me acuerdo Si empatamos Uno a uno Le ganamos Dos a uno Con un gol mío Una corrida Igual de Marrijo Por la izquierda Por el lado de Ignacio Y tiró afuera del área Una pelota para atrás Y yo patié Y pegó en el palo Y no entró Y le dieron gol Y ahí empezaron Las caramuscas Entre machín técnico Y el negro Y el negro Uno que había Jugado en el libro Que fue un zaguero Llevaba rochas Y otro bordo Que había En el banco suplente Que creo que quería Pelear hasta Con Artigas Y agarra para allá arriba Y baja el monumento De malo que estaba Que tipo Y bueno La revancha ya Íbamos por la nueve En un puente Que hay Antes de llegar Unos kilómetros antes Nos estaba parando Un patrullero Y dos motos ¿Qué pasó? La película Estaba armada Jugaron los juveniles Y hubo un apagón El único lugar Que no tenía lugar Era el Sobrero Para mayores Aparte Los altavoces Del Sobrero Pasaron Cuando llegó El ómnibus Con nosotros Llegó Machín Y sus secuaces O sea Estaban preparados La guerra iba a ser Incluso adentro de la cancha La guardia policía Con los perros No era un partido Fula Tuvimos un aura y pico En el vestuario En el cerrado Antes de entrar A la cancha A jugar Creo que El Eber El hijo loco En el calentamiento Le pegué un piñazo a uno Que andaba bobeando Y ya la cosa estaba Para colmo de mal Y le arrancamos ganando Uno a cero Imaginá ¿Cuál es? ¿Me recordás? Alejandro Marín Creo que es Alejandro Y me acuerdo Dios lo tenga la gloria Pobre Juancito Sinfuente Baldosa de entera Le tiraban por atrás Del arco Así Para enrollar El área parece una vereda Un área de fútbol No, no Todo así Después Cuando terminó ¿Cómo salimos? No, no Nos ganaron Creo que nos ganaron Dos a uno ¿Y el jueves La policía? Nada No, no, no Explotó todo Cuando el Eber Machín Le pateó la cabeza En el pité túnel Sobrero En una escalera Casi Y cuando le quedó Todo afuera A Guignique Le pegó una patada Acá Y estuvo en coma El muchacho Y todo Hasta la mañana siguiente Con el ómnibus Enfrente a la comisaría Todos detenidos Nos venimos en la mañana Para acá Camino No, eso fue Esa anécdota Inolvidable Y el juez Cómo era en ese No Te imaginas El contorno ese Ya previo Horas antes Tipo cuando entra La presión que tenía Yo no me acuerdo Que tenía el juez Cuando eso De ese partido Sé que fue Casi que puedo olvidarse Pero no te olvidás De esas cosas Porque son cosas No esperás nunca Vas a jugar un partido Fútbol Terminan una batalla Esa Y eran batallas No solamente Se partió Sino que esos campeonatos Sabías que eran Sí, sí Habían partido Que eran Si no te metían Maldonado Con todos los nenes Que tenía Te metían la pesada Vos Uri Dejate correr Que estás jugando Por cien pesos Yo cobro No sé cuántos mil Ya te andan corriendo Ahí le decían Y te entraba a eso Y no Te entraba no Porque al revés Motivabas Lógico Eran cosas que Vos decías Vos por más que ganes Tres mil Y yo ¿Qué interés? Si te la pudo Pusar por tu lado Te la pudo Pusar por tu lado Yo te voy a bailar Van a cobrar Después del baile Lo vi No era Pero eran Partidos No, no Desgraciadamente Te digo En lo deportivo No se anduvo Ni cerca Creo que una vez Me contaste Si me equivoco Que vino Un equipo acá A jugar Donde estaba El Pato Aguilera Y demás Que tuviste la posibilidad De jugar Sí Nacional Vino Un partido Prática Si vino El Pato Aguilera Y Rodolfo Rodríguez Habían salido campeones En Bahía En Brasil Venían 83-84 Más o menos Si, 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 si Aparte tengo Una que era El Pato Yo desde aquí Un metro Salgo No se como hizo La punteo así Por entre los caños Y atrás mío A otro metro Estaría Andrea Viegas Dos altitos Nos metió Dos túneles Que vamos Mirando para la tribuna No, no, no Aparte Un cuadrazo nacional Estaba yo así Del otro bando Pero Si no encajaron Como 6 goles 7 a 1 Era bravo Agarra No, no Generalmente En los partidos Prática Selección Se acostumbraba Que venía Un cuadro profesional Que venía Con toda la figura No era prueba Para nada Te imaginás La diferencia Era muy mal En todo Ese tiempo Y demás La posibilidad De alguna vez Acercarte al fútbol Profesional Apareció Si Fui Fui Tres veces Pero Pero Contamela Mayormente Fue por familiares Un año Fui a Danubi Y después Estuve En Liber Porque un tío mío Vive en frente Y la tercera Creo que fue Guanto Y después El último año Que fuimos Fuimos con César Capi Ayer Pero no, no Había cosas Que no O a uno No le caían bien Por más condiciones Que fuera Del interior Había cosas Que no estaban De repente Como veía Otro gurique No entendía Lógico Tenía Buen padrino Era el hijo El médico El hijo El presidente Jugaban Sin embargo Y ese año En la selección Cuando jugábamos Tres tres De fija Juvenil Habló con Hugo Díaz Y conmigo Jugó Y jugaban Olimpia Un tipo Muy conocido Galvarici El pato Galvarici Para ir A practicar Nacional Pero nunca Nos llamaron Para ir A jugar No te motivaba No te motivaba Si eras un profesional O veías que eso Se acomodó Y ya no te gustaba No, no, no Aparte Como era yo Como soy No, no, no Eso de estar Encerrado Ahí No, no Porque creo que Eso es para Aquel que Tiene Yo qué sé Convivir Eso así Tiene que ser especial Digo yo Está Hay un montón Pero ir O estar viajando Cuantantemente Y eso Y acá en la selección También había Esas O sea Comodos A veces O no No, yo por lo menos Muy bien No, pero no Sí, sí Acá era Todo Acá juega El que juega bien Y punto Sí, sí Lógico Fue así siempre Capaz que hubo En un caso Pero en general No vi Ese tipo De cosas Vamos a Generar una nueva Pausa publicitaria La última ya Y después Venimos ya A hablar un poco Más extendidos De anécdotas En general Del jugador De cómo va el futboló Y de muchas cosas más Todavía tenemos Para hablar Con Fernando Rivera Y aquí estamos Con muchas copas Muchas glorias Mucho de lo que Estación Ha obtenido A lo largo De su historia Y Fernando Hablamos mucho De vos Pero Fue todo muy al pasar Yo creo que Algo más Tiene que haber Para que En definitiva Mucha de la gente De Estación Hoy por algo Le preguntes Parte de la historia Rica de Estación Y rápidamente Aparece tu nombre ¿Por qué? ¿Cómo te ves como jugador Dentro de la cancha? Contame Si te tuvieras Que autodefinir Como futbolista Y no No sienta ¿Te molesta un poco ¿Te molesta un poco Cuando se sube demasiado Cuando se infla un futbolista Y capaz que todavía No ha hecho tanto Como para ser destacado En el futbol? ¿Pasa eso? De que por ahí Rápidamente juegan Dos o tres partidos Bien Y se los pintan Como los mejores? Yo no sé A uno Lo molesta Si en el sentido De que Capaz que No es tanto Lo que dicen Aparte Hoy vos ves Que va a otro club A buscar un pase Y hablan De 500 dólares Mil y pico dólares Como si fuera No sé Una cosa que no entendés ¿No entendés? Capaz que por eso Si es joven Un pibe Capaz que le hace mal O lo toma De una manera Que ya dentro De 4 o 5 años Va a tener una cotización Que no está dentro De Mina ¿Se maneja mucha plata hoy? ¿Antes se manejaba Distinto la cosa? Ah sí Nada que ver No, no Hoy es Prácticamente A los tiempos nosotros A nivel profesional Estando dentro De un fútbol amateur Creo que Mina Es de los fútbol más Amateur Del fútbol interior Por eso te digo Hoy van a Piden un pase De un Pibe de 17 18 años Y cuesta No sé cuánto Y después Quiere ganar No sé cuánto Y yo creo que Hay algo que está mal No puede ser así Creo yo Cuando ves por ahí Que se traen Sin dar nombres Reiteramos Pero a un jugador Que por venir de afuera Solamente Te pide mil quinientos Pesos Se los pagan Y después va dentro de la cancha Y ni cerca Eso es lo que molesta Hay casos que Que cobran Como si vos Mil quinientos pesos Y dentro de la cancha Ni chiche ni limonada Deciste Hombre No viene Con la buena intención De dar todo Pero no Gracias a Dios Estación en eso He tenido mucha suerte Vamos a decir Mucha suerte Y ha apostado bien Yo creo que Desde hace un lote De años A esta parte Los muchachos Que han venido afuera Todos han venido Muy bien En el sentido ese De que Aparte Es lógico Hoy como está la cosa Un tipo Hoy en el Mantevedo Por ejemplo Estos muchachos Que estaban viniendo Fíjate que Salen de trabajar En el Mantevedo Dito acá Que algo de comer Tenen que dar Que vienen sin comer Sin nada Los pasajes Lógico Se pierde Todo ese tiempo De la familia Lo pierden Venían a hacer para acá A entrenar Pero eso De Antes Me acuerdo Que del otro lado Del Pentefierro Tienen un precio Los jugadores Porque si se ven Alón y Boca Pagan al verdún Venían ya Con un precio En la frente No cabría No era Era mentira Como decir Había acá Botijas Que pasa que siempre En los clubes No le dan Oportunidades Te lo dan Si la cosa viene mal Que te faltan piezas O no completadas Ahí empiezan a subir Pero acá no Gracias a Dios Siempre se trabajó bien Los gurises Que han subido Siempre han encajado bien En el grupo En la forma de jugar Fernando Creo que En todos los bloques Anteriormente Siempre vinculado A algo importante En tu carrera Me nombrabas Una persona Y bueno Quiero que de alguna manera Me lo resumas Estamos hablando De Machín Ese técnico Que siempre estuvo Vinculado A tu momento Más importante Y creo que En mi caso Un agradecido A él De todas las oportunidades Que me dio Fue quien Me dio la oportunidad Primera De una primera juvenil De una primera selección mayor Más allá De las cosas De va y viene De la vida Como hay Pero yo Un eternamente Agradecido Loco Y te puedo decir Técnicamente Que de todos los técnicos Que he tenido De los mejorcitos Que tenía Machín Recién me contabas Que le faltaba Solamente decirle Que comía a los rivales Si, si Mentalizaba Cien por ciento Lo que él Te implantaba Así En una charla Que le prestaba atención Iba seguro A la cancha De que era Como él De lo así Y la parte De loco Está Eso Sumaba también No, no Lógico Es como En todo momento En todo grupo Tiene que haber Momento de seriedad Momento de diversión Y momento De matarse Para entrenar Y llegar bien A una competencia No, no El loco también Sí, lógico Súper loco ¿Alguna anécdota De esas divertidas Que te vas a preguntarme De él? Y del loco Machín Me acuerdo Cuando Estábamos citados Acá Estábamos para comerlo Por el plantel De primera Y estaba jugando La cuarta Creo que era Estaba con siete jugadores Ganando dos a uno Y había uno De los muchachos De cuarta De estación Que era Medio zafadito Que en cualquier momento Lo echaban Y perdían el partido Por medio de la numérica Y se lo pidió El técnico Se lo pidió No sé cuántas veces Y que no Que no Por allá Los convencieron No sé cómo Y decía Anda y te parás La punta del córner Me dijo allí Contraportivo Te parás ahí Si la pelota Pasó por al lado Ni la mire Ni la mire La para arriba Ni la toque Es para que no pierdan Para adentro Por allá Vino un jugador Deportivo Pero me levantó En la pata Te voy a dar el nombre El muñato Duarte Me estusó Me tiró para arriba Allá yo seguro Calentí Chagurich y Con reacciones Como un caballo Para afuera No sabés lo que era Locomachineta La cantina Que vos sos loco Que esto es lo otro Que bla 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 Me querías hasta sacar De prantera Menos mal que pude Joder en la tarde Si no que no estaba Por arriba del muro Para afuera En el locomachineta Cosas Cosas que te fue dejando Alguien que bueno En determinado momento También es importante Para vos No solamente Relacionar al fútbol Dentro de la cancha Sino que también Se van formando Relacionamientos Fuera del mismo ¿No? Ah lógico No, no, no Ni hablar Aparte el apoyo Y todo eso Los locomachineta Era el condicional No solo conmigo Sino con muchos Los muchachos Que estuvieron Como así En la mala Así Siempre estábamos Nosotros Para los que fueran Fernando Repasando Rivales Jugadores con los Que te tocó Jugar Enfrentar ¿Quién fue por ahí El mejor jugador Que viste El ese Que decías Este es bravo El ser En el sentido Desde que llevo ¿De que juegue bien El fútbol? Esos que sabías Que seas el mejor jugador Que se has enfrentado No, no Ni hablar Para mí El mejor jugador Que enfrenté Fue el Chiqui Fernández Sin duda No, no De eso No hay duda Ninguna Claro Hubo otros jugadores De muy buen nivel También Pero creo que el Chiqui Fue Lo más nivelante Que hubo el mío ¿Qué tenía el Chiqui Ahora ya marcaba? Y tenía Esa gambeta Que no Yo generalmente No era Justamente De enfrentarlo yo A él mano a mano O así Pero Vos veías Que era Aparte Lo hacía todo Con un tesón Tremendo Era difícil De contener A pesar de que No era grande Era un jugador Que encaraba Que iba Que no daba Pelotas por perdida Aparte Era re hábil Era bravísimo Matarle la zurda Esa Aparte Era de Safari Colocar enseguida Aparte Se elevaba bien Yo creo Que fue lo mejor Lo he visto ¿Y el partido Que más te gustaba jugar? Ese que vos Lo tenías Prácticamente Como un clásico ¿Y clásico? No sé Con estación Para vos El que vos Lo bebías De forma más especial Especial No casi Para mí Era todo De lograrle De ganarle Era todo Pero no No Rivales así Que diga Este No Generalmente No Si tenía Por ejemplo Como te voy a decir Por ejemplo La Valleja Era un cuadro Que cada vez que lo enfrentábamos Le quería ganar No sé De espalda Era un cuadro No me caía No era Pero además No Nosotros Eran bravos Algunos eran bravísimos Sí La delicia Deportivo mismo Olimpia Un cuadro que se armaba bien Siempre Sabía que eran Los que te iban a medir En el nivel tú ¿Te tocó jugar contra vos No es la Valleja Como aquel vicecampeón Del interior Por ejemplo Sí En el comienzo Jugábamos Segundo puesto Cuando le ganamos En cancha de ellos 1 a 0 Un día que llovía A Gammare Para ir a la Porque antes eliminábamos Los cuarros orí Mariscales Para ir a la copa De campeón Fernando Esta casa Estación ¿Qué es para vos? Es mi segundo barba Prácticamente Hoy en día Estoy acá al firme Y No sé Me parece fantástico Cosa más linda Que estar cerca De una cancha de fútbol Y del club de uno Compartir todos los días Con el gurises Con la primera Estar a la hora De cualquier cosa Para el que no sabe Se lo contamos Vos vivís acá En determinado momento Quizás no andabas En la mejor Te hicieron un lugar por acá Y bueno Y hoy por hoy No solamente sos el canchero Sino que sos Alguien más Que está todo el día Acá adentro Y eso Me imagino que Para vos En ese momento Que las cosas No andaban bien Que estaban muy complicadas Que estación Que te había abierto La puerta del pibe Y te la veras de nuevo De esta manera De haber sido Ah lógico Si, si Un momento duro En mi vida Creo que Cuando fue harta Hablar conmigo No hubo otra palabra No hubo otra palabra Que sí Que estaba Toda la sonda Y es Una persona Que mamó Jútbol Toda su vida Es estar ahí Al lado Todo el día Compartiendo Siendo cocineros Siendo compañeros Me imagino Que prácticamente Te sentís Un integrante Más al plantel Sí, sí, sí A veces Te dan ganas De practicar ahí No, esto es frío No, porque ya estoy viejito Pero a veces De alburisi ahí Te dan ganas Faltan algunos Con picado Ahí te dan ganas De entrar Porque no dan Las tabas No están zapadas Sos de los que menos criticás De todos los mosecones Que hemos venido Estás pali para atrás Sí, sí, sí Es que es la manera Yo veo que esa es la manera De encarrilarlo Porque vos que de repente Algunos que andan ahí Están practicando allá Y anda uno ahí Soceando Haciendo maña Y a tomar agua Y llevaba media vuelta Del calentamiento De la práctica Para tomar agua Y para allá Y para acá Entonces tenés que Más o menos Arrimársela Porque Se te van Y alguno Que es bravo En el 2009 Había Un bromeo Muy particular De la interna De estación Que era que Aron te sacaba de puesto A lo mejor 5 De los últimos tiempos ¿Qué tenés para decirle En el 2009 El negro Fantástico Un tipo fantástico La verdad que No, no Como yo te decía Los muchachos Que se han traído En los últimos años Acá Fenomenales todos Todos han encajado Bien en el grupo Tipo bien ¿Qué es lo que Realmente te da La gran chance De ser campeón? ¿Pero te superó Aron? No sé Eso lo dicen ustedes Yo no Otra cosa Aron Yo Está bien Bueno La última Ya que estábamos Terminando Y de poca actualidad ¿Cómo lo dice El club para este año? Bien 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 El grupo Bien Un grupo Humano fantástico Los gurises Después de dejar Todo en la práctica O un partido Y eso Lo ven en la cantina Ahí Y No sé Bien Un grupo familia Bien Como tiene que ser Lo primero El grupo Y después Lo otro Solo Con el sacrificio Al estar tan cerca De juveniles Y de un montón de cosas ¿No te dan ganas Ni de meter una valla Ahí De participar En armado De un equipo O algo? No Ya estuve un año Y no Súper complicado No es para mí No porque yo soy muy Tengo un carácter Muy especial No Hoy en día Los gurises Como te decía al principio No están tanto No es como antes Antes no había celular No había computadora Hoy De repente Uno te manda un mensaje ¿Por qué pasó Que no vino a practicar? No Me dormí Y estaba jugando A playstation Están el día Con la pantalla En frente Quedás como loco Y después ¿Quién qué? Jugar No Es complicado No es para mí Ayudar Sí Lo que sea No me meto Y sabemos Que un abrazo Mucho Fernando Muchísimas gracias Por esta charla Realmente ha sido disfrutable Para nosotros Y creo que bueno Para la gente De estación Hay que de una manera Reposar un poquito De la historia del equipo Para la gente De fútbol de Minas En general también No Muchas gracias a ti Siempre eso Bueno Muy bien Ha pasado un nuevo huellas Fernando Rivero Quien por mucho tiempo Jugó en este club Como en otros De nuestro fútbol Y quien básicamente También dejó su huella En nuestro fútbol Ha pasado por una nueva Edición de huellas Huellas dicen que hay ayer y quedará Son las que el mañana Revela Tanta vez te estás detrás La señal Deja pita que te enseñarán Andar Solo sé que esta vez Corriendo tal vez La señal Deja pita que te enseñarán La señal Deja pita que te enseñarán Deja pita que te enseñarán Deja pita que te enseñarán